La Gran Vía La Gran Vía nace al principio del siglo XX, es decir, que la concepción es de hace 100 años. La Gran Vía se piensa como Gran Avenida al principio. Se hace un proyecto de ensanche en 1906 y se piensa como Gran Avenida de vertebración del crecimiento urbano hacia el sur de la ciudad, cuando a la vez se están pensando grandes vías de reforma de la ciudad. Hay esa lucha entre la reforma y la extensión, al final gana la apuesta por la extensión de la ciudad y gana la apuesta por un gran bulevar que ya se tiene bastante claro en 1906, en la primera década, en la segunda década del siglo, con un bulevar de un kilómetro y medio que debe conectar no solamente vertebral en el ensanche al sur, sino además conectar con un parque, un gran parque, que es el primer gran parque público que se construye en la ciudad y, por tanto, se ve como ese gran bulevar avenida. Esa es la idea inicial, la de la gran calle, gran eje de prestigio y gran eje moderno para la época. Hay un impulso muy importante con la exposición de 1908, la exposición hispano-francesa. En realidad, pues permite, por fin, empezar a construir el ensanche de Santa Ingracia, un pequeño ensanche, pero de gran calidad. Permite acercarse al huerva, permite potenciar el crecimiento hacia el bulevar de Sagasta y, con ese proyecto en la recámara de 1906, pues ya se piensa y se van allanando obstáculos para proseguir con esa estrategia de crecimiento de la virtualización de un ensanche que estaba pendiente desde el siglo XIX en la ciudad. Es un primer impulso y el segundo gran impulso es la política de obras públicas del Ayuntamiento de Zaragoza y de la época de la dictadura de Primo de Rivera, cuando ya se acomete la publicación del Río. Supuso, yo creo, una apuesta por el desplazamiento de la centralidad, digamos, por la construcción de nuevos espacios que salían de los espacios tradicionales, que todavía, a principios del siglo XX, no habían superado lo que eran las murallas medievales, prácticamente. No habían superado. Entonces, prever una extensión de nada menos que kilómetro y medio, pues era una operación muy ambiciosa, como decía, y supuso en términos económicos una oportunidad de negocio. Bueno, supone una puesta al día y una modernización muy importante para la ciudad. La Gran Vía de Zaragoza, estamos hablando de un periodo de tiempo relativamente corto en su configuración y en su conformación definitiva de unas tres décadas, desde finales de los años 20 hasta comienzos de los años 60. y desde ese punto de vista, por tanto, cabría hablar de la posibilidad de cuál es la evolución, en términos, vamos a decir así, más formales, más epiteliales, más estilísticos, justamente de ese caserío que conforma la Gran Vía. Por mencionar, digamos, algunos puntos en ese recorrido, habría que hablar, en primer lugar, de un edificio que a comienzos de los años 30, en 1931, a cargo de los hermanos Borobio, de Regino y José Borobio, que vendría a representar una pieza singular justamente del lenguaje más estrictamente racionalista. La Gran Vía, finalmente, construye su proa, construye su imagen más representativa en el punto de su arranque, en el punto de su fachada más urbana, a la ciudad histórica. Estamos hablando del edificio construido en 1945, Puerto de los Ríos, y que contiene también en su interior a los Cines Elíseos. Es un edificio absolutamente paradigmático de ese momento histórico, que es la posguerra, en el cual hay una preclara voluntad de construir una imagen representativa, una imagen monumental, una imagen clásica. Asistimos a un edificio sobrio, un edificio elegante, un edificio eminentemente y rigurosamente clásico en su composición, y que, como digo, viene a presentar la imagen oficial de esta Gran Vía a la ciudad, digamos, dialogando de tú a tú con el edificio contiguo de la Facultad de Medicina. Este recorrido por la arquitectura de la Gran Vía zaragozana podría terminar con un edificio de Manuel Ambrós, construido a finales de los años 50, a principios de los años 60, que vendría a representar este feliz aterrizaje, esta feliz eclosión de una modernidad ya serena, de una modernidad no racionalista, de un lenguaje ya más atemperado, que lo convierte en uno de los edificios más característicos de esta Gran Vía zaragozana. Gran Vía ha sufrido un proceso de reducción de tráfico paulatino y de reducción de carriles, y este es el paso, casi el penúltimo paso, en la peatonalización y en la recuperación del espacio público de este paseo. El tranvía es la ocasión de renovar el centro, el paseo central que ha quedado obsoleto constructivamente, pero también de usos, puesto que el cambio de hábitos de la ciudadanía es muy importante, la mayor parte de los paseos han cambiado hacia el peso de las aceras en detrimento al central, y este central que ha quedado un poco aislado y ha degradado, el tranvía es la gran ocasión de recuperarlo con la introducción de las paradas en él, de la actividad y el eliminar la barrera que supone el tráfico abundante o la carga de tráfico fuerte respecto a las fachadas y la acera de fachada, por lo tanto ahora el espacio se unifica notablemente. Es la prolongación, seguramente siempre ha sido una de las grandes calles de Zaragoza, ha sufrido bastante en este siglo pasado y ahora yo creo que recuperará la continuidad con el otro gran paseo, que es el Paseo de la Independencia, y empezará a tener un funcionamiento coherente, sobre todo si conseguimos con esta obra del tranvía dar la continuidad a través de la Plaza Paraíso, que es la rotonda de tráfico principal de Zaragoza, que en este momento es la barrera que impermeabiliza todos los paseos entre sí. Esto con el tranvía ha de cambiar, va a ser el elemento al revés de conexión peatonal entre todos los paseos. Música 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 Música